Los científicos están trabajando en la creación de un combustible con base en fusión nuclear, el mismo proceso que genera la energía del Sol y las estrellas. Ello permitiría realizar un viaje de ida y vuelta a Marte en un periodo de tan solo 30 días. Los investigadores de la Universidad de Washington desarrollaron un tipo de plasma encapsulado en su propio campo magnético. La fusión nuclear se produce cuando este plasma es comprimido a alta presión por una serie de anillos metálicos. Como resultado, la fusión nuclear libera una gran cantidad de energía. La NASA ya ha otorgado su visto bueno el proyecto. El pasado otoño la agencia brindó una segunda ronda de financiación al equipo que cuenta con Jonas Long como jefe. El científico asegura que los resultados obtenidos en el laboratorio son muy favorables. Una cantidad de dicho plasma equivalente a un grano de arena es capaz de liberar la misma energía que un galón, 3,78 litros, de combustible para cohetes. En otras palabras, el combustible innovador permitiría realizar un viaje de ida y vuelta a Marte en un periodo de 30 días y mucho más barato. Por ahora, se trata de una travesía de 4 años como mínimo. Es más, según las estimaciones actuales, solamente la puesta en marcha de una nave cósmica destinada a Marte hoy requeriría más de 12 mil millones de dólares. En el siguiente video se puede ver cómo se forman y se chocan elipsoides de deuterio, que forman el combustible. Gracias.